en este momento señoras y señores que nos acompañan está haciendo ya el acto de colocación de la primera piedra de este proyecto Centro Cultural Toma de Zacatecas como ustedes lo acaban de observar a través del video lo que se ha dado con explicación amplia y detallada de lo que en mucho tiempo pues será este proyecto aquí en nuestro estado de Zacatecas. Es en este momento cuando nuestro gobernador y algunos que nos acompañan está haciendo pues ya en el pisamiento de la primera piedra de este importante proyecto de la primera piedra Gracias.